...solito y su alma. Leo Zuckerman, tenemos contacto, Leo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas tardes. Tu observación del segundo debate. ¿Tú crees que el debate se va a orientar a una elección a tercios? ¿Cómo lo estás midiendo, Leo? Pues mira, Pepe, yo creo que no va a haber cambios sustanciales en las encuestas. Creo que fue un muy mal debate, en el sentido de que realmente no se debatió lo que se debía haber debatido, que es la posición de México en el mundo. Creo que hubo algunos chistoretes por parte de todos los candidatos. Pero no creo que hayan movido mucho las preferencias. Vamos a esperar las encuestas. Pero me parece que no hubo ningún error contundente, pero tampoco ningún acerto contundente. En ese sentido, no creo que haya nueva información como para cambiar las tendencias, Pepe. Es decir, ¿tú no percibes que vaya a haber alguien favorecido como resultado de su participación en el debate? No, no lo creo, Pepe. Pues bueno, hay que esperar las encuestas. Ahorita, en este momento, antes del debate, sigue una ventaja muy importante de López Obrador. En el modelo Oraculous.mx, López Obrador trae el 44% de las intenciones de voto, Anaya el 29% y José Antonio Mide el 20%. Yo creo que más que el debate, lo interesante en la próxima ronda de encuestas, Pepe, va a ser ver quién se queda con el 4 o 5% de votos que tenía Margarita. Porque, desde luego, los encuestadores ya no la van a incluir en los cuestionarios. Y vamos a ver si eso potencialmente... Yo creo, mi hipótesis es que creo que eso puede favorecer a Anaya más que a otros candidatos, porque sí tengo la intuición de que a quien le estaba quitando más votos Margarita era a Anaya. Yo creo que eso, o sea, el tema de la renuncia de Margarita va a ser más importante que el tema del debate. ¿Tú crees, finalmente Leo, que los indecisos en este momento tienen en sus manos la bisagra de esta elección para inclinar la puerta hacia un lado o hacia el otro? ¿Tú crees que alcanza el número de indecisos para decidir? Mira, no lo creo porque ya es tan amplia la ventaja que tiene López Obrador, que el tema, más que los indecisos, porque a mí no me gusta el concepto de indecisos, más bien son aquellos que no contestan, que no responden a la pregunta electoral dentro de las encuestas. Y, bueno, pues, hay que saber qué va a pasar con esos que no están respondiendo la pregunta electoral. Muchos probablemente se vayan a abstener, muchos probablemente vayan a votar por López Obrador, muchos vayan a votar quizás por Anaya. La verdad es que no sabemos cómo se vayan a comportar aquellos que no están contestando en la encuesta, ¿no? Pero, insisto, a estas alturas de la elección, con tal ventaja que trae López Obrador, pues resulta el tema, tanto de los que no contestan las encuestas, como el tema del famoso voto útil, yo creo que resulta un poco intrascendente en la discusión. Mira, Pepe, yo creo que a estas alturas de la elección, a un mes prácticamente de que sea la jornada electoral, tiene que pasar algo muy gordo, muy grande, para cambiar las preferencias que están marcando las encuestas. Eso es lo que tendría que pasar para que haya, sí, efectivamente, un cambio importante en lo que se prevé, que podría ser un trunco de López Obrador. Se está acabando el tiempo también, Pepe, hay que decirlo, ¿no? O sea, venimos hablando de esto desde que comenzó la campaña, y pues lo que hemos visto es mucha consistencia en las encuestas que van y que vienen, que siguen demostrando que López Obrador va arriba. Hasta ahorita nosotros hemos compilado 45 encuestas, Pepe, 45 de noviembre a la fecha, y en las 45 va arriba López Obrador. La diferencia es que hay una, la última de Ipsos-Vinza, que lo pone 22 puntos arriba, y hay otra, la de Gea-Isa, que lo pone 9 puntos arriba. Pero pues ha sido consistente que esta ha sido una elección donde López Obrador ha estado arriba en todas las encuestas. Gracias, gracias, Leo, gracias por el comentario, y estaremos en contacto. Gracias, Pepe, nos vemos por ahí en el estudio el próximo jueves. Próximo jueves, claro, por supuesto, mucha ropa para lavar tenemos acumulada con Leo Zuckerman, por cierto.